10 cosas que don porfirio legó a méxico y se desconoce hablar de porfirio díaz es en ocasiones controversial él recibió a un país en crisis política y económica heredadas de sus antecesores como lo fueron santana o benito juárez no pretendemos hacer polémica en torno a su figura sólo arrojar luz sobre la cara positiva que subió su periodo lo malo no hace falta enseñarlo puesto que la historia oficial se ha encargado ya de ello es por ello que yo lo que amorte esté presente entonces las 10 cosas positivas del gobierno de porfirio 10 número 1 porfirio díaz nos dejó las finanzas sanas un país respetado a nivel internacional y además sin deuda externa y por única ocasión en su historia su moneda el peso estaba mejor valuada que el dólar número 2 fundó la universidad nacional de méxico hoy unam se construyeron los teatros juárez en guanajuato calderón en zacatecas la paz en san luis potosí luís miar y terán en oaxaca o teatro alcalá el gran teatro nacional hoy palacio de bellas artes se inició la construcción del templo expiatorio en guadalajara de estilo neogótico obra del arquitecto adama guan número 3 combatió ferozmente y prácticamente desapareció el bandidaje número 4 modernizó la industria y reactivó la minería se construyeron miles de kilómetros de vías férreas que incluso aún hoy en día siguen en uso en ese tiempo se crearon la cervecería coactemo y la fundidora monterrey entre otras se fundaron instituciones de beneficio social tales como hospicios y hospitales que figuraron entre los mejores de su época aunque poco se diga de ello se impulsó el desarrollo de la mujer en actividades importantes en méxico como fue el caso de matilde montoya la primer médico de méxico que incluso fue apoyada personalmente por el mismo días su gobierno fue mérito crático es decir sólo los mejores estaban en él pues días siempre supo rodearse y asesorarse de las mejores mentes de méxico de su época que se hacían llamar a sí mismo los científicos tales como el imantur matías romero y justo cierre número 8 libertad religiosa al contrario que sus antecesores como fuárez oblero de tejada días dejó que cada quien ejerciera la libertad de culto como a cada quien le pareciera el mismo días dijo no vamos a tener una guerra por motivos religiosos número 9 a pesar de los miles de millones de pesos que hoy se emplean en programas sociales la proporción de pobres y ricos era mucho menor durante el porfiriato surgió además por primera vez la clase media la cual hoy en día está en vías de desaparición número 10 el embellecimiento arquitectónico de las ciudades días buscó llevar a méxico también a la modernidad arquitectónica ejemplos de esta arquitectura las encontramos ahora en colonias como juárez la guerrero vallejo santa maría la ribera y roma y en general en muchos centros históricos de diversas ciudades del país si te gustó este vídeo te invitamos a que des like o lo compartas con tus amigos y en las redes sociales eso nos ayudaría mucho a continuar con nuestra labor muchas gracias